Buenos días, doña Rosa. Buenos días, Luis. Le quiero hacer unas cuantas preguntas sobre el taller de diabetes. Y la primera es, ¿qué fue lo que le gustó del taller del diabetes? Lo que me gustó del taller del diabetes fue que uno se reúne en grupos y se conoce y puede uno discutir las enfermedades que nos ocurren. ¿Y qué aprendiste en el taller? Lo que aprendí en el taller fue cómo controlar mis hábitos de comida, controlar mis porciones y hacer ejercicio diario. ¿Y qué cambios ha hecho después de tomar el taller? Los cambios que yo he hecho son, como más saludable, camino diario media hora y si no hasta una hora, como verduras, ensaladas. Y me cuido más mi salud. ¿Y sabes si el taller le ha ayudado a mejorar su nivel de A1C? Sí, el taller me ayudó mucho a bajar mi A1C y mi sobrepeso y mi alta presión. Y lo sé porque he tenido, acabo de tener una cita con mi doctora y me dijo que estaba muy abajo ya de lo que yo estaba, de mi A1C. ¿Y a quién le recomendarías el taller? Yo le recomiendo este taller a todas esas personas que sufran de diabetes, alta presión, colesterol o sobrepeso. Que este taller es muy bueno para que te enseñan cómo controlarte en tus comidas, controlar tus porciones, a comer mucha ensalada, a caminar, todo lo saludable te enseñan. ¿Y qué más le gustaría decir sobre el taller? Yo, a mí me gustaría recomendarles este taller a las personas que sufren ahorita en este tiempo que es mucho diabetes, mucho colesterol, casi la mayoría de las personas sufren de eso. Que se escriban en, que agarren estas clases porque aquí aprende uno a comer muy saludable. Te enseñan que tienes que hacer caminar, comer ensaladas, verduras y para que puedan vivir muchos años más de su vida y muy saludables. ¿Y qué más le gustaría decir sobre el taller? Pues yo me gustaría decir que a mí me gustó mucho cómo lo tratan a uno, platican con uno, les enseñan bien sus horas de comida, sus porciones, les enseñan a que hay que caminar por lo menos media hora y para que todas las personas que tampoco no sufran de estas enfermedades lo tomen en serio y puedan vivir saludables. Muy bien, gracias. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!